Música Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal Es la segunda gran sorpresa que me llevo en este mes de agosto Un ciervo de cola blanca al vino Y sin más preámbulo, comenzamos Nos encontramos en el lago que está al lado del puesto de casa de los Castro Vamos a mirar por el este, mira ahí vemos un grupo de ciervos Vemos uno que es el vino, vamos a ver Mira, un nivel 3, un nivel 3 Ese nos va a dar diamante, cogemos el 30.06, apuntamos y disparamos Ha sido batido, salen corriendo las hembras que estaban al lado Y ahora vamos a recogerlo Vamos a hacer el perrete a ver si lo pueden encontrar desde aquí, aunque estaba un poquito largo Pero bueno, vaya, un albino, había cazado antes albinos pero siempre a nivel 1 o nivel 2 bajitos Y este es un nivel 3, la verdad es que es una sorpresa muy agradable El otro día cazé un ciervo rojo también albino, ahora un ciervo de cola blanca Vamos a seguir avanzando Venga, parrete, vente conmigo, que si no, no lo vas a encontrar Vaya, tiene muy baja la amistad, vamos a subírsela Venga, a ver si lo puedes encontrar aquí parrete Que ya estamos cerquita Vamos, ya vemos ahí la posición de nuestro GPS Y el abrevadero donde estaban Os recomiendo que visitéis esta zona, que es una zona muy buena Tanto para ciervo mulo como cola blanca Fijaros siempre en los hábitats, cuando comen, cuando descansan los horarios Para así poder localizar a los animales Ya vemos allí a nuestro albino El abrevadero, vamos a sentarlo, a ver si podemos hacer una foto El abrevadero, siéntate, que te mueva Escuchamos allí las llamadas de advertencia de los otros que estaban con él Vamos a ver, a ver, que no te podemos ver, abrevadero A ver si te puedo desplazar, venga, ahora, ahora Para hacer una fotito La verdad es que es un animal precioso Ese color blanco Vamos a coger la cámara Mira, primero uno hay Y ahora otra con parrete A ver si me desplazo Muy bien Y ahora os voy a ir Voy a recogerlo A ver, la puntuación, un diamante 262,10 Una puntuación aceptable No es un diamante muy alto Pero es un diamante y encima con el handicap de que es un albino Así que, madre mía, que preciosidad Que ojitos así rositas Se debe ver el contorno de los párpados Y lo vamos a Vamos a disecarlo Y ahora os pondré el mapa donde ha sido Abatido Veis aquí, en el lago este alargado que tenemos debajo de la hacienda Al lado del puesto de casa de los castros Os voy a poner una panorámica para que veáis donde os podéis situar Y ya solamente nos resta irnos a la sala de trofeos y colocarlo Ya nos encontramos en la sala de trofeos Y vamos a buscarle un emplazamiento Mira, lo vamos a poner aquí Madre mía, que preciosidad de animal Vamos a cambiarle la pose Y a ver si cogemos una y la podemos utilizar Mira, esta me gusta Y la vamos a utilizar para portada del vídeo Vamos a ver, un poquito más para atrás A ver, así, cuadrado Yo creo que es perfecto Pues ya tenemos la foto Y nos vamos a ir a montar el vídeo Si te ha gustado el vídeo Dale like y suscríbete a mi canal Y como siempre os digo Muy buena suerte y buena caza Hasta la próxima